Esta conferencia ahora será grabada. Así como hicimos en la vez anterior, que hicimos un webinario más informativo que otra cosa, este va a ser 100% informativo y de acá ustedes van a saber o van a tener una perspectiva clara de lo que va a pasar. Después de la última reunión que fue en el mes de diciembre, se había pactado una reunión de la OPEP para el 5 y 6 de marzo. El 3 al 6 de marzo exactamente. En el mes de diciembre habían decidido hacer una ampliación del recorte de 1.200.000 o 1.700.000 barriles diarios para mantener el petróleo crudo. Y habían pactado la próxima reunión para el 3 de marzo. Como sabemos todos, el problema o la situación del coronavirus creó un caos dentro del mercado financiero, pero fundamentalmente en el petróleo bajó relativamente un 30% el consumo, que es lo que dejó de consumir China. China, vuelvo a insistir, ya lo dije en el anterior, cerró ciudades, aisló pueblos y cerró muchas fábricas que consumían mucho petróleo. Esto hizo que China baje su compra. Entonces, la propuesta de la OPEP fue de reducir un millón de barriles de petróleo por día. Y eso pensaron, o sabían que iba a ser suficiente para regular la producción o la relación producción-valor hasta marzo. Que ellos se volvían a reunir. Luego de la reunión que tuvieron en el mes de diciembre, en el mes de febrero, a mediados, se hicieron una reunión de emergencia. Simplemente para delinear parámetros para esta reunión que se inicia el día de hoy, pero que el fuerte va a ser el día 5 y el día 6, donde van a sacar las resoluciones. Este, inclusive, está participando Rusia de esta reunión, que ya Rusia no pertenece a la OPEP. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios, un grupo conocido como OPEP, que todos lo conocen, se van a reunir en Viena. Empezaron ayer ya a llegar los ministros para discutir acciones adicionales para apoyar al mercado de petróleo, ya que se espera que el impacto económico del coronavirus perjudique la demanda de energía. Ya la perjudicó y no mejoró como se pensaba. Entonces, ellos van a tomar una acción especial. El pedido inicial para apuntar a los precios era de un recorte de 600.000 barriles de petróleo más diarios, que se sumaría a la baja ya comprometida del 1.7 millones de barriles vigentes, que se decidió a fines de diciembre. Entonces, la OPEP ha propuesto recortes más profundos, un millón de barriles de petróleo diarios, una medida que Rusia todavía no ha confirmado, si bien estaba en cierta forma de acuerdo. El coronavirus es un factor de corta duración que está afectando los precios del petróleo. Habrá una reunión de la OPEP, como les dije, y países no OPEP. Se tomarán medidas compensatorias que eliminarán el exceso de petróleo en el mercado y el precio rebotará, dijo Fedum. Rusia es el mayor exportador de petróleo del mundo después de Arabia Saudita. Y es la que está tomando parte con este tema. Los comentarios de Fedum, que también en el segundo mayor accionista de LUCOL, indican que es probable que Rusia se sume a la OPEP en nuevos recortes. Y a última hora del lunes, Fedum dijo a periodistas que esperaba que Moscú redujera su producción de petróleo en alrededor de 200.000 o 300.000 barriles de petróleo por día. También sugirió que los recortes de la OPEP podrían ser incluso más profundos que el millón de barriles de petróleo, pero en una inusual entrevista con Reuters el lunes, Fedum dijo que las propuestas de recortes existentes deberían ser suficientes. En mi opinión, un recorte conjunto entre 600.000 barriles de petróleo y un millón de barriles de petróleo es suficiente para equilibrar el impacto del mercado por cisnes negros como el coronavirus. Esto es suficiente para que el petróleo se recupere a 60 dólares del barril sostuvo Fedum. En esto tenemos que agregar que Estados Unidos también está produciendo o está consumiendo más petróleo del que tiene en stock y por ese motivo también tiene que buscar que el precio se vaya favoreciendo. Por ejemplo, el auge del crudo no convencional en Estados Unidos favorecerá la estabilidad de los precios. El aumento de extracción del crudo no convencional, ya el hoy, en Estados Unidos, que se ha convertido en el primer productor mundial de petróleo por encima de la Avia Saudita, ha ampliado la elasticidad de la oferta y ha favorecido la estabilidad de los precios según un avance del informe trimestral de la economía española elaborado por el Banco de España. Este factor unido a la alta capacidad excedente de la OPEP y las mayores reservas estratégicas en el mundo ha reducido con sensibilidad los precios del crudo a eventuales perturbaciones de la oferta y la demanda. Según el Banco de España, el auge del petróleo no convencional de Estados Unidos ha desempeñado un papel creciente en la evolución del precio del crudo. Las explotaciones de Shaleol tienen un periodo de inversión y de maduración mucho menor que los convencionales, lo que permite una reacción muy rápida a la oferta ante perturbaciones que tienden a elevar el precio del crudo. También tenemos que agregar que en Sudamérica, el caso de Argentina, que empezó a extraer petróleo no convencional en Vaca Muerta, el proceso de producción desde la extracción hasta la comercialización es aproximadamente la mitad que el petróleo tradicional. Y esto hace que haya más posibilidades de países que estén exportando, tanto como está pasando con África, como ha pasado con algunos países pequeños que están extrayendo petróleo no convencional, ya que es menos costoso y más rápido su elaboración y comercialización. De esta forma, un aumento de los precios del crudo suele llevar a parejadas rápidas perforaciones de nuevos pozos de petróleo no convencionales a un plazo inferior a seis meses. Esto es lo que yo le venía diciendo. Al estar el petróleo a un precio razonable, esto va a hacer que avance la extracción del petróleo no convencional, que es mucho más sencillo la extracción y la elaboración. Los precios del petróleo extendían sus ganancias ante la expectativa de que los grandes bancos centrales del mundo inyectaran estímulo para contrarrestar el impacto del brote del coronavirus. A lo que se sumaba la esperanza de que la OPEP ordene un recorte de producción más drástico esta semana. Ellos, inclusive el mercado, pensó que en la reunión del 15, que fue netamente informativo y para poder fijar una política, iban ya a informar un recorte de petróleo que no lo hicieron. Los precios del crudo, Brent suman un dólar con 40 por barril o 2.7% a 53.30 dólares por barril. En tanto, el petróleo de Estados Unidos, el WTI, el de Texas, ganaba 1.48 o 3.2% a 48.23 por barril. Ambos contratos de futuro subieron más de 3% previamente a la sesión. El Brent y el WTI han rebotado en los últimos dos días luego de un derrumbe de más de 20% respecto de los niveles de enero. Recordemos que llegamos a una resistencia de, un soporte, disculpemme, de 45.25 aproximadamente. Y en enero estábamos en 63 dólares. Ante las señales de que la epidemia del coronario perjudicara la demanda de combustibles en el mundo, es complicado describir esto este mes como cualquier otra cosa que no sea una montaña rusa. Dijo Christopher Roney, estratega de materias primas de RBC. De todos modos, formas en un ciclo, un ciclo modesto de alzas y los problemas actuales de la demanda no lucen especialmente prometedores para el sector por el momento. Los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de las economías del grupo de los siete sostendrán una conferencia telefónica hoy para discutir medidas enfocadas a frenar los efectos del coronavirus. Sin embargo, una fuente del bloque de economías ricas indicó que el borrador del comunicado que revelará el grupo de los siete no contiene detalles de acciones fiscales determinadas ni planes de estímulos monetarios. Ante la preocupación creciente por la demanda de combustible, varios miembros de peso de la Organización de Países de Exportos de Petróleo evalúan aplacar un recorte más profundo de producción. De hasta un millón de barriles por día, la propuesta adicional llamada una reducción extra de 600.000, el OPEP y sus aliados conocidos como OPEP tienen previsto anunciar los recortes adicionales de producción en su reunión del 5 y 6 de marzo en Viena. El grupo ya ha acordado disminuir el bombeo a nivel conjunto, esto lo hizo en finales de 2019, en 1.7 millones de barriles como parte de un compromiso que se extiende hasta fines de este mes de marzo. Lo que estamos viendo es que indudablemente tenemos que esperar la conferencia de prensa del OPEP que va a ser el día 6 y van a decidir cuál va a ser el recorte. No obstante, el recorte va a estar entre 600 y un millón de barriles de petróleo por día, lo que va a alentar a la suma del barril de petróleo. ¿Alguna pregunta, por favor, que me hagan de lo que quieran saber sobre el petróleo, sobre lo que está pasando y en qué forma afectó el petróleo a la economía general? Escucho y contesto. Señores, ¿tienen más preguntas? Ya me escribieron dos. Jesús, indudablemente, Jesús, el petróleo tendría que tener un rebote de alza si hay un recorte, porque lo que está perjudicando al petróleo es la sobra. Según la AIE, en el mes de enero dijo que había un excedente de un millón de barriles diarios de petróleo. El coronavirus llevó a aumentar ese excedente, por eso la OPEP había puesto un millón setecientos y calculamos que ahora va a recortar entre seiscientos a un millón de barriles de petróleo diario. Eso, por lógica, va a llevar al aumento del precio. ¿Alguna pregunta más? ¿Los resultados? Sí, el 6 de marzo es el último día de la OPEP y la OPEP va a dar su informe y sus decisiones. No, si si el recorte a ver eh eh férnesis si el recorte es eh como se dice indudablemente que el petróleo va a tener una remontada bastante rápida no va a ser un tiempo muy largo El recorte eh a ver eh Manuel los efectivos los eh todos los recortes o todos los eh informes que da la OPEP son eh realmente efectivos cuando hacen un recorte indudablemente eh va a faltar petróleo en el mercado que ellos es lo que buscan que haya una falta entonces al faltar obligatoriamente sube la suba es bastante rápida no hay mucha demora yo creo que si el seis eh indican que este hay un recorte como se espera que haya y como todos los especialistas esperamos el día eh siete y el día ocho tengamos un petróleo al alza pensando que ya va a ser más costoso y más difícil conseguir eh petróleo a ver esto es es básico eh eh y esto es la oferta a la demanda si yo tengo fabrico caramelos y y tengo una población de cien personas y fabrico diez mil caramelos indudablemente voy a tener muchos caramelos y me van a sobrar entonces voy a bajar el precio para que se los lleven pero si yo tengo cien personas y bajo mi producción de caramelos a noventa el caramelo va a ser más caro y rápidamente va a aumentar porque hay más gente yo lo explico así discúlpame porque hay personas que a veces la parte técnica le cuesta entonces es más sencillo el 90 caramelos no me alcanza para 100 personas entonces ahí es cuando eh el precio lo pongo yo y no lo pone el mercado no Manuel a ver eh el el excedente de mercado es lo que se va a recortar una vez que se recorte el excedente de mercado no importa el coronavirus eh el mundo requiere el petróleo haya coronavirus o no la diferencia está que la que lo que tienen que sacar de mercado es lo que no está consumiendo China la única que ha dejado o ha bajado su consumo de petróleo es China entonces el hecho de que ya recorten la producción de lo que China no está consumiendo ya lo va a hacer subir eh distinto es en el caso de las acciones el coronavirus influyó mucho en las acciones porque son inversiones más que necesidades de consumo eh el que invierte en acciones es esperando ganar dinero entonces es especulativa la acción en vez del petróleo es necesario para consumir y no para especular ok el coronavirus no afecta de tal manera las dos cosas iguales ¿alguna otra pregunta alguna otra duda? ya estamos si no tienen más dudas más preguntas por finalizar este webinario recordando que este y que tengan en cuenta y estén esperando el correo los días lunes tenemos el calendario económico que lo damos por aquí el día de mañana mañana a las seis de londres hacemos un gobinario especial con Goldman Sachs que la acción ha bajado mucho y creemos que es una excelente oportunidad para los inversores de lo que va a reportar Lopeb Lopeb no reporta Lopeb va a dar una conferencia de prensa indicando cuál es el volumen de recorte que van a hacer nada más cuál es la acción que van a tomar para mantener el peso del petróleo no no ellos no saben la hora que terminan su reunión ellos salen de la reunión el día seis y dan su informe los secretarios de prensa de Lopeb ni siquiera los ministros bueno señores ya que no tenemos más preguntas vamos a dar por finalizado este webinario recordándoles nuevamente que estén preparados para recibir el día lunes el calendario económico mañana Goldman Sachs el viernes recuerden que tenemos uno de los webinarios más importantes del mes que es el NSP la nómina no agrícola de los Estados Unidos así que a prepararse y a tomar marzo como un mes para recuperar los problemas que generó el coronavirus en cada cuenta ok muchas gracias por haber asistido y les deseo un mes de marzo con muchas ganancias hasta luego no agrícola ahora no agrícola no agrícola